yo no creo que tiene la cédula mía tiene mi nombre tiene todo y yo no sé cómo la gente hace esto porque por qué yo veo la noticia yo veo la noticia que me están informando que veo que el que sale de que el nombre mío donde quiera que ellos que leonardo acosta cruzeta leonardo acosta cruzeta alias leonelo uno de los supuestos cabecillas en la desmantelada operación frontera aseguró que se enteró del caso por las noticias ya que alega nunca ha visitado montecristi y tampoco da jabón yo no creo que tiene la cédula mía tiene mi nombre tiene todo y yo no sé cómo la gente hace esto porque por qué la gente si le cogen la huella no puede salir eso luego está el señor leonardo acosta cruzeta ahí estoy yo supuestamente yo estoy preso que mañana dan ni que me diga de cohesión supuestamente yo ve la noticia yo veo la noticia que me están informando que veo que el que sale de que el nombre mío donde quiera que ellos que según el expediente del ministerio público leonardo acosta cruzeta alias leonelo este era quien aseguraba a los haitianos en guarderías a donde luego eran recogidos en autobuses y motocicletas para ser trasladados a sus destinos finales acosta cruzeta afirmó que se dedica a la venta de pescado y que él no sabe por qué figura como cabecilla en la red de tráfico ilícito de inmigrantes el ministerio público desmanteló una red de trata de haitianos denominada operación frontera en la misma se han señalado a 15 personas incluyendo a miembros del ejército nacional en la zona fronteriza de monte cristi y da jabón como parte del entramado aparentemente este hombre salía al frente sin estarlo aunque para poder hacer este trabajo necesariamente no había que estar en da jabón y en monte cristi simplemente ser contacto o coordinar pero el hombre niega toda acusación lo extraño es que salen las noticias él graba vídeos los muestra de la noticia grabándola y diciendo ese que está ahí soy yo pero eso que dicen de mí no lo hice yo y se muestra en el vídeo y muestra también el vídeo que está corriendo detrás en un monitor es como si viéramos a las autoridades al ministerio público inventando cosas como si se estuviera simplemente cumpliendo un horario y llenando formularios qué opinan ustedes de esto dejen sus comentarios comenten compartan este vídeo háganle saber a todos están conectados con nosotros suscríbase al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram como arroba 829 music y el mío el mío personal arroba adan lester nos vemos en el próximo vídeo